Vamos a hablar con el Vice Ministro de Educación, Adrián Carrizo. Adrián, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, semana compleja en materia de actividades, digo, en varios frentes, paritarias por un lado, también el tema de la preocupación de mantener siempre los establecimientos educativos en materia de edilicia en condiciones y la compra de elementos de calefacción, digo, por ahí pasan las tareas de estos días. Sí, siempre aprovechamos el receso invernal y el de verano para poder ponernos a trabajar más en profundidad, habido a cuenta que no tenemos estudiantes en las escuelas, así que aquellas obras que requieren más tiempos y horas luz para poder trabajar adentro de los establecimientos, aprovechamos las instancias del receso para trabajarlos y hay algunas otras actividades que se vienen haciendo también en conjunto con la actividad de Escolat, pero sí, en esta oportunidad aprovechamos el receso y llevamos a cabo el proceso de licitación, que vos bien lo decías recién, de la adquisición de equipos de calefacción y calefactores, más de 1.550 equipos, que se complementa con una primera compra que hicimos allá por el mes de octubre, noviembre del año pasado, todos esos equipos ya los pusimos en las distintas escuelas de la provincia de Río Negro, con la clara intención de ir haciendo un recambio con equipos de primera línea, de primera marca, para que las condiciones mínimas de habitabilidad, que siempre son condiciones que nos exigen las comunidades educativas y el propio sindicato, estén garantizadas en las distintas escuelas. Y lo que estamos haciendo ahora, ya estamos, estimó que en dos o tres semanas ya nos llega la próxima partida para seguir teniendo un stock para aquellos inconvenientes que vayan surgiendo en las escuelas, ya tiene garantizado el ministerio de la reposición. Adrián, esto del sistema de calefacción fundamentalmente, lo que tiene que ver con calefactores, durante muchos años, años inmemoriales para atrás, digo, ¿no? Uno de los inconvenientes que se generaba era que se rompían de manera permanente por la picardía de algunos estudiantes con respecto a que encontraban la beta de tirar una goma dentro del calefactor y cosas por el estilo, y que esto motivaba recambios permanentes o reparaciones permanentes. ¿Esto se ha cambiado? ¿El alumno ha tomado más conciencia? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, hemos trabajado en las dos líneas, en la concientización en las escuelas, nosotros teníamos un promedio de un contrato de mantenimiento o convenio con los municipios, generalmente teníamos un 5% de ese presupuesto destinado a lo que era reposición por vandalismo o por rotura intencional. En este caso, nosotros lo que hemos incorporado como línea política y línea presupuestaria dentro del Ministerio es comprar equipos de primera línea, por ahí voy a mencionar la marca, pero para que la comunidad lo interprete, nosotros estamos comprando todos equipos ZZ, no compramos marcas alternativas de manera de poder garantizar 10 años un equipo en funcionamiento, y de manera que los repuestos, en el caso que tengamos, los podamos conseguir y poder darle previsibilidad sobre todo al sistema de calefacción, pero también la durabilidad en el tiempo, y obviamente que son equipos muy costosos, pero es una inversión a largo plazo. ¿También van a ingresar en el territorio de la paritaria nuevamente? Tenemos convocado hoy, sí, de acuerdo a lo que habíamos establecido en el último encuentro paritario del 9 de abril, habíamos establecido que el mes de julio era un encuentro para poder rediseñar y distribuir el saldo del segundo semestre, así que nos va a convocar esa situación salarial, más algunas cuestiones de continuidad de políticas educativas en el marco de las distintas comisiones donde participan las distintas secretarías de nivel y las secretarías del sindicato. ¿Ustedes van con una propuesta concreta o van a escuchar? No, en principio vamos a iniciar las conversaciones, la negociación, siempre retomando, esto es una continuidad de lo que habíamos acordado el 9 de abril, de poder redistribuir el saldo restante del segundo semestre. ¿Cómo lo evalúan la primera parte del año y con qué expectativas esperan la segunda? La verdad que la primera parte del año es muy distinta al panorama del ciclo lectivo del año pasado, pudimos retornar a una modalidad combinada en cuanto a la presencialidad, eso generó otro tipo de expectativa y otro vínculo pedagógico con los estudiantes y obviamente que al retornar a la presencialidad pusimos mucho énfasis en lo que es la recuperación de contenido y sobre todo la revinculación de aquellos estudiantes que por alguna u otro motivo tuvieron algún grado de vinculación el año pasado y para ello hemos lanzado, estamos ayer la ministra dio el lanzamiento público de un programa muy ambicioso que vamos a poner en marcha para todas las escuelas secundarias de la provincia de Río Negro con un taller que lo hemos denominado Puentes 2021 que tiene el objetivo de revincular a todos aquellos estudiantes que han tenido algún tipo de vinculación, esto se va a llevar a cabo en todos los colegios secundarios, en los 39 municipios que tenemos con una inversión de más de 57 millones de pesos con el objetivo de ir fortaleciendo este segundo semestre. ¿Y ese segundo semestre cuáles son las expectativas? Sí, las expectativas es que podamos generar una revinculación fuerte, ya de por sí la escuela secundaria reenegrina tiene un formato distinto a lo que son las otras escuelas secundarias del nivel medio, donde tiene la organización curricular que tiende a fortalecer y trabajar sobre la deserción de los estudiantes, nosotros lo que vamos a hacer es acompañar y fortalecer con estos proyectos ese programa educativo que se puso en vigencia en el 2017 en Río Negro, fue la primera provincia que tiene un formato distinto en cuanto a la educación media y esto nos garantiza que los 14 años de obligatoriedad que están garantizados por la ley puedan tener una vinculación entre un nivel y el otro. La verdad que tenemos una fuerte impronta en cuanto a este segundo semestre y seguir fortaleciendo todo lo que es las líneas de trabajo en cuanto al nivel inicial, primario, con alguna propuesta que estamos trabajando también ya para el año que viene. Adrián, como siempre, gracias por atendernos. Gracias a vos, Raúl, un abrazo. Otro, que estés muy bien, hasta pronto. Hablamos con el Viceministro de Educación, Adrián Carrizo. ¡Suscríbete a Mapuchito Noticias y dale click a la campanita!